Tengo que saber cuál es Voy hablándole a la calle desde el colectivo Bajo en la misma parada Compro una revista, hago que la leo Pero no la veo, no la veo, no la veo Solo la ojeo mientras pienso En que está pasando el tiempo Como sea, viviré en paella Sin esta melancolía Madre en Argentina Madre en Argentina De tanto en tanto, desde mi ventana Es que yo la vida digo Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días Me apuro, me cambio Y yo, todavía sin saber cuál es Uh, uh, uh Aunque seguro que es una boludez Aunque seguro que es otra boludez No, 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 no Oh, oh, oh. Oh, oh, oh.